¿Y a quién tenemos esta semana? Pues mira, hoy tenemos el placer... Vamos a comenzar, voy a decir mejor que vamos a comenzar este año con una gran empresaria. Es nada menos que Cristina Lambíes. Es la directora general de Porbasal. ¿Directora comercial? La directora comercial, exactamente. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer recibirte en el plató. Bienvenida, bienvenida. Cristina, como directora comercial de Porbasal, esta empresa puramente valenciana. Dinos, ¿a qué se dedica? Nosotros somos fabricantes de porcelana para hostelería. Fabricamos vajillas, todo lo que es platos, tazas, fuentes para el servicio de mesa en hoteles, bares, restaurantes, cafeterías, hospitales, para colegios, todo lo que es servicio de mesa. ¿Y cuál es tu labor dentro de la empresa? Pues yo coordino el departamento comercial, tanto a nivel nacional como de exportación. Pues tengo que coordinar los 14 representantes que tenemos en España y los tres que tenemos en exportación. Y bueno, fundamentalmente vender más, hacer crecer la compañía. Pero te tengo que decir una cosa, que tú como directora comercial de la empresa debes estar súper orgullosísima porque el año pasado subiste a las ventas un 27% más. En exportación, la verdad es que estoy muy contenta, ha sido un esfuerzo importante por parte de todo el equipo y bueno, pues finalmente lo hemos conseguido, hemos entrado en mercados nuevos como Canadá, hemos potenciado México, República Dominicana, hemos entrado en Taiwán, estamos aperturando Filipinas y en Europa estamos relativamente bien posicionados. Y bueno, estamos muy contentos porque no ha sido un año fácil. Bueno, y en España no es nada extraño llegar a un restaurante, darle la vuelta al plato y ver por basal. Sí, la verdad es que... Esto es una realidad. Eso, la verdad es que sí. ¿Cómo se ve a un restaurante a la vuelta? Es lo primero que hago, enseguida. Ahora se identifica fácilmente si es ver por basal o no, pero la verdad es que todo el mundo que tienes a tu alrededor, enseguida le da la vuelta a la tacita o al plato. La verdad es que sí, la verdad es que estamos bastante bien implantados en España y bueno, la verdad es que es un orgullo cuando estás en algún restaurante poder ver qué es tu porcelana, la que está... Claro, qué es el producto fabricado por vosotros. Ahora, últimamente la entrada de pedidos a fábrica vuestra de Chiva se ha incrementado bastante. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estamos un año, el 2014 será un año como más optimista, Cristina? Yo espero que sí. Sí, nosotros llevamos desde el mes de septiembre cambiando la tendencia. En el mercado nacional empezamos a crecer, a entrada de pedidos mayor. Las noticias son muy positivas. El año 2013 ha sido el mejor año de recepción de turistas extranjeros. Hemos recibido 60 millones de visitantes y todo apunta a que el 2014 tiene que ser un año de crecimiento y en el mercado de exportación también. Ahora, tú me has dicho que tienes 14 comerciales bajo tu mandato, digámoslo así. Pero, ¿has tenido que pelear más por el hecho de ser mujer? Porque, claro, estar trabajando con 14 hombres te tienes que... Y tú, una mujer joven como eres, porque eres muy joven. Yo creo que a veces también más el tema, a lo mejor, de la juventud que del propio sexo. Yo, ¿pelear más? Tampoco. Yo creo que he tenido suerte de estar con un equipo comercial muy bueno, con unos buenos profesionales que en ningún momento me han tratado de diferente manera por ser mujer. Ni yo, la verdad, es que en la experiencia profesional he tenido mucha suerte. Y tanto los representantes como los clientes o proveedores. Es más un tema de organización interna, a lo mejor en casa o que de cara al exterior no... Porque tú también viajas mucho al extranjero, ¿verdad, Cristina? Ahí es donde se complica. Ahí es donde se complican las cosas. Que viene a entrar a una mujer joven, no está como muy... No es frecuente. No es frecuente. Normalmente el mundo de los negocios está mayoritariamente copado por hombres. Y aparte guapa. Ahora me voy a poner nerviosa. Aparte guapa, porque viene una mujer más mayor y... Pues entonces ya lo dan, pero me voy a entrar a una mujer joven y guapa. Pues dirán, ¿eso qué es? Y preparada. Y preparada. Eso sí, evidentemente, preparadísima está. ¿Tú crees que la mujer sigue estando discriminada en el mundo empresarial? En general, ¿eh? Yo creo que discriminada no. No creo que sea la palabra. Lo que pasa... No, 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 es un... Es un poco lo que he comentado. Yo he tenido mucha suerte, creo, en la experiencia o en mi carrera profesional. Sí que es verdad que he tratado con muchísimos hombres o estoy tratando con muchos hombres, pero siempre han sido muy respetuosos y en ningún caso me he sentido discriminada. Así que es verdad que a veces, pues en una reunión con varios hombres, pues a veces, o cuando se acaba la reunión y estás en un momento más distendido, pues a lo mejor hay conversaciones que tampoco son tuyas. O estás... Pero salvo eso, a nivel profesional yo no creo que... No, no, no. No te encuentras como... No. Pues yo me alegro un montón. Ahora, Cristina, hay una leyenda que dice que las mujeres con poder son más tiránicas que los hombres. ¿Tú qué opinas de esto? Yo opino que no es una leyenda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, yo creo que las mujeres tenemos muy mal genio, pero no creo que seamos más tiránicas. No lo creo. Yo creo que... Depende de la personalidad de cada uno, yo creo que ahí es más un tema de personalidad o de la persona en sí que del propio sexo, no. Hombre, no, yo creo que no, tampoco. Sí que es verdad que cuando he tratado, pues a lo mejor con directores de empresa o directores comerciales o directores generales, normalmente es lo que digo, son directores, suelen ser hombres. Entonces, y las veces que he tenido relaciones profesionales con mujeres, pues han sido siempre muy correctas. ¿Y cuál es el mejor consejo que a ti te han dado o que has recibido, mejor dicho, y quién te lo ha dado? ¿Quién te lo dio? El mejor consejo, mi padre, a nivel profesional. Sí, a nivel profesional, siempre estamos hablando de a nivel profesional. Mi padre, y lo que siempre me ha dicho es ser profesional en mi trabajo, respetuosa con todo el mundo, ser transparente y escuchar, escuchar mucho, no precipitarme y hacer mi trabajo correctamente. ¿Y cómo crees que compite la mediana empresa con las grandes hoy en día? Pues es muy difícil, muy difícil, porque las grandes empresas siempre tienen posibilidades, a lo mejor en épocas de crisis, pues de hacer mejores precios o de hacer algunas promociones, ofertas, pues que el pequeñito, pues su estructura no llega. Pero el pequeñito a su vez también creo que las pymes somos más ágiles, damos un buen servicio, una atención muy personalizada al cliente, una relación de tú a tú. Y llega pues a haber también una relación de muchos años, de cordialidad, que a lo mejor las grandes empresas, pues eso se pierde. Eso se pierde, claro. No llegan. No llegan. Son grandes estructuras y el cliente tiene un problema, descuelga el teléfono y te está llamando a tu móvil y sabe que estás ahí para lo que haga falta. Y eso pues es un valor añadido que menos mal que las grandes pues lo tienen más, a lo mejor más difícil o menos... ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu trabajo, Cristina? A ver, lo que más me gusta es, a lo mejor resulta un poco raro, pero es el propio proceso de producción. La verdad es que es muy curioso ver cómo se fabrica la porcelana, cómo se hacen las tazas, los platos, ver cómo de una materia prima de polvo sale... Eso lo haces todo en la fábrica de Chiva, ¿no? Todo, se fabrica todo en Chiva. Nomás somos los únicos fabricantes que quedamos en España. Hace unos años éramos creo que ocho fábricas, quedamos solo nosotros. Y eso es lo que me gusta. Y luego también pues la oportunidad de conocer mundo, ¿no? De viajar, de estar en otros países, conocer gente, conocer personas, conocer otros productos, otros... ¿Cuántos empleados tiene por basal? En este momento creo que somos 120. ¿100.000? Es una empresa ya bastante importante. Es una fábrica de mano de obra intensiva. Es mucha mano de obra que para poder conformar las piezas... Es un ciclo continuo, que estamos 24 horas prácticamente todo el año, menos las paradas que hay que hacer técnicas a final de año. Estamos 335 días cociendo. ¿Qué tenéis? ¿Más mercado exterior que el interior? No, no. Tenemos un 68% aproximadamente es el mercado nacional y el resto es exportación. Estamos haciendo un gran esfuerzo fuera porque el mercado nacional se ha contraído. Llevamos 4 años decreciendo la venta y hemos tenido que salir fuera. Hay que expandirse, ¿no? Sí. Por eso viajas tanto. Sí. Bueno, pero es una parte muy importante, es decir, un 68% y un 32% hemos dicho. Sí. Bueno, un 32% de mercado, estamos hablando de un 50% del mercado nacional ya en el extranjero. Y todavía queda mucho sitio por abarcar. Sí, la verdad es que nos queda mucho mercado por, mucho mundo por llegar. Es que es un tema muy difícil, hay muchísima competencia, hay marcas muy reconocidas. A nivel internacional, pues que Porvasal llevan menos años exportando, Porvasal tiene 20 años. Y exportando fuerte llevamos unos 10 años, entonces pues tenemos menos marca y eso pues cuesta mucho. Pero bueno, hay mucho mundo todavía por llegar. Y por último, Cristina, yo te voy a hacer una pregunta porque, claro, ¿cómo consigues conciliar la vida familiar con la profesional? Estás casada y además madre de gemelos. Anda. O sea, y conjugarla con la vida, claro, con los niños, el marido. Muy difícil. Dificilísimo. ¿Cómo lo consigues? A ver, cuéntame. Pues es muy difícil, la verdad es que sin la ayuda de mi marido, por ejemplo, sería imposible. Y de los abuelos. Los abuelos pues también echan una mano y pues bueno, al final pues intentar coordinar lo mejor posible todo y aprovechar el máximo el tiempo que estás en casa. Y poder estar pues eso, al 100% con los niños y con tu marido. El fin de semana intentas aparcar la empresa y olvidar un poco todo el día a día del trabajo. Pero es difícil, es difícil porque hay que partirse. ¿A los niños no tiene que ser fácil tener a la mamá de viaje mucho tiempo? No, la verdad es que es complicado. Lo que pasa es que pues... Ni para la mamá tiene que ser fácil tampoco. Menos todavía. Es más difícil para la mamá el poder, el tener que, eso, pues que dejarlos en casa ahora porque son más pequeñitos, o sea, más mayores, tienen 5 años, pero cuando fueron, cuando eran más chiquitos... Ah, ya están, de hecho, son los hombres ya. No, ya están medio criados, es verdad. Claro, pues sí. Bueno, Cristina, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, darnos a conocer un poquito más esta empresa puramente valenciana. Sí, eso sí. De verdad que eso es lo que más nos enorgullece, que hayas podido venir aquí a Revista de Sociedad, que nos hayas contado un poquito de tu vida profesional como directora comercial de Corbasal, vuelvo a repetirlo. Y te doy las gracias, porque amigos, aquí tenemos unas empresarias en nuestra comunidad que son mujeres 10 todas. Y yo estoy sumamente agradecida en que vengan a visitarnos a nuestro programa y que nos cuenten un poquito la vida profesional. Además, recordemos, Amparo, que es la única empresa española que se dedica a la fabricación de porcelana para hostelería. Somos los únicos, la verdad es que sí. Y la tenemos en la Comunidad Valenciana. Y en Chiva. En Chiva. En Chiva. Por supuesto, estáis invitados. Si tenéis ocasión de poder venir, resulta, es curioso poder ver el proceso. Claro, yo creo que sí. Es bonito. Te damos las gracias. Y agradezco yo que hayáis contado conmigo o con nosotros y que nos deis la oportunidad de dar a conocer también la empresa. Un placer. Ha sido un placer para nosotros, Cristina, de verdad que sí. Muchas gracias. Gracias. Mujeres Empresarias, sección patrocinada por la gestoría Monreal Chiralt. Gestoría Monreal Chiralt patrocina esta sección. Amparo, terminamos Mujeres Empresarias. Nos vamos a publicidad, pero continuamos en Revistas de Sociedad. Sí, pero volvemos enseguida. Rápidamente. Rápidamente.